Y el día de hoy tenía un compromiso realmente de estar aquí, Madre de Dios, porque realmente como presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Ambiente y Ecología, era mi obligación venir a escuchar y entender el problema de cerca y en cito. Aplaudible, ahora hablemos, ¿cómo evalúa usted esta jornada de trabajo que se ha llevado a cabo en esta tarde? Bueno, esta jornada de trabajo ha sido muy importante, tanto para la Comisión de Energía y Miena como para mi Comisión de Pueblos Andinos, porque nosotros estamos relacionados directamente con temas ambientales y temas ecológicos. En ese sentido yo creo que hay que colaborar y consensuar para ir subsanando estas cosas, no quizás inmediatamente, sino pensando en un mediano o largo plazo. Esto no se puede hacer de la noche a la mañana, se tiene que articular todos los niveles de gobierno, tanto el gobierno nacional, el gobierno regional y los gobiernos locales. Pero eso significa que van a solicitar una prórroga porque ellos están contra el tiempo, se sabe que en marzo vence en todo caso los tiempos para que ellos cumplan con la ley que está establecida. Bueno, pues todo ese tema se va a evaluar, esta sesión en pleno, las peticiones se va a hacer llegar casualmente al Ejecutivo para que ellos también tengan que evaluar esta situación. Si se ha aprobado realmente un plazo que nos queda hasta marzo, creo que es hasta el 13 de marzo, es un plazo muy corto. Y entonces podríamos estar viendo en coordinación y al colegio que tuvo para ver una alternativa o la mejor alternativa de poder ampliar el plazo. Y evitar esa advertencia de algunos dirigentes que han dicho que estarían levantándose en protesto. El pueblo se tiene que levantar cuando no hay conversación, pero nosotros estamos acá conversando con la población, entendiéndole su problema y llevando el problema hacia el Ejecutivo para que pueda solucionar de la parte ejecutiva. De la parte legislativa ya hay un proyecto de ley presentado por el Congreso de Están en el Neyra que ya está en la Comisión de Energía y esperamos que realmente la Comisión respectiva cuando mande los oficios para las opiniones respectivas de los entes a pronunciarse como los ministerios pues tengan una opinión favorable, de lo contrario la Comisión tiene que emitir su discusión en su pleno.